La Ruta a Polpol nos anima a descubrir y disfrutar del Parque Natural de Urquiola, uno de los espacios naturales más importantes de Euskadi. Ubicado entre las comarcas de Arratia, Durangaldea y el Valle de Aramayo, Urquiola representa uno de los espacios más demandados por las personas que practican montañismo y senderismo, un paraje impresionante en el que los intensos verdes y la piedra caliza nos cautiva a cada paso que damos. Tras disfrutar del santuario de Urquiola y el mirador de las Tres Cruces, debemos seguir la pista forestal que parte desde la parte trasera del santuario para adentrarnos en un pinar que nos acompañará durante gran parte del recorrido. Al llegar al Collado de Asunche, las campas de Polpol y el Cresterío de Ayuitz nos reciben con una vista panorámica de quitar el hipo. Frente a nosotros, a nuestra derecha, encontramos la famosa fuente de Polpol. Estamos seguros de que os sorprenderá la gran cantidad de hierro que poseen sus aguas. Si esta ruta no es suficiente para vosotros, si queréis disfrutar de unas bonitas vistas sobre las localidades de Elorrio, Abadiño y Durango, os animamos a subir hasta el refugio de la Rano. El camino es estrecho y de mayor inclinación, pero la panorámica merece la pena. Amboto, la cima más alta de Urquiola, y Mari, uno de los personajes mitológicos más importantes de Euskadi, aguardan nuestra llegada a este increíble lugar. Si queréis conocer todos los detalles sobre la ruta a Polpol, os recomendamos la lectura, del artículo que le dedicamos a este recorrido en nuestra página web. Os dejamos el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Esperamos que os sea de ayuda. Si os gustan este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, para que descubréis todos los espacios y experiencias que recomendamos en Euskal Herria. ¡Os esperamos! ¡Nos vemos!